Hola, ¿me acompañas en este dueto? Hola Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta la leva Muchacha, pequeños pies No corras más Quédate hasta la leva Sueña un sueño despacito entre mis manos Hasta que por la ventana suba el sol Muchacha, piel de rayo No corras más Tu tiempo es sol Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todos duerman Te robaré un color Muchacha, voz de gorrión ¿A dónde vas? Quédate hasta el día Muchacha, pechos de miel No corras más Quédate hasta el día Duerme un poco Duerme un poco Y yo entre tanto Con tu iré Un castillo Con tu vientre Hasta que el sol Muchacha Te haga reír Hasta llorar Hasta llorar Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color Y no hables más, muchacha Corazón de tiza Cuando todo duerma Te robaré un color 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 Te robaré un color